Ya se oye el ritmo de plena, porque dijo el Chago Montes que la plena viene de Ponce, del baño de San Antonio. Regresa el maestro Juan Casillas del Maíz a dirigir la banda. Y vamos a invitarlos a todos ustedes para que canten con la banda y con la coraje. Maestro. Cuando la jugué tiene la luz o creer, 24 velas y se las pone por los rincones. Cuando la jugué tiene la luz o creer, 24 velas y se las pone por los rincones. Santa María. Santa María. La jugué tiene la luz o creer, 24 velas y se las pone por los rincones. La jugué tiene la luz o creer, 24 velas y se las pone por los rincones. La jugué tiene la luz o creer, 24 velas y se las pone por los rincones. ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal? ¿Qué será del cuerpo rico cuando venga el temporal?